¡Que upas a jugones! Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, con el Age of Empires Definitive Edition. Soy Mayor ZT, estoy en multijugador, uno versus uno. Duel online, pero esta vez con algo que me estabais pidiendo. ¡Islas! Una partida marítima, así que vamos a ver qué tal nos sale. Aquí las gacelas no pueden escapar, ¿no? ¿Es cierto? Bien, vamos a ver. Primero, unas casitas. Primordial. Estaba aquí con ganas de descubrir la isla, pero vamos a meternos a sacar esos primeros aldeanos. Lo primerísimo. Bueno, el enemigo viene de persas, que se van a sacar la caza muy rápido. Pero nosotros venimos de minoicos. Vamos a ver, que se note, que se note, que se note. Mira, 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 aquí mismo, aquí mismo. Plantamos almacén subterráneo y empezamos a cazar. Ahí está, ahí está. Genial, 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 genial. A veces en algunas partidas de Definitive Edition puede dar algún tironcillo, algunos pequeños parones repetitivos al principio, pero según va avanzando la partida, esto, digamos, esta tendencia se va perdiendo. Vale, vamos ahí, vamos ahí. Es que me ha pillado muy bien, o sea, claro. Tengo un almacén con el que sacar la caza y luego ya la madera al lado. Mejor imposible. Entonces, lo he dicho, persas, que tienen elefantes más rápidos. Espera, esto no es lo que quería yo mirar. Ahí, diplomacia. Eso es. Y que cazan más rápido también. Tienen buena flota, eh. Cuidado con eso. También son facción naval. Pero los minoicos construyen barcos un 30% más baratos, con lo cual, eso está finísimo. Yo creo que es la mejor facción en cuanto a lo naval. A ver, todavía los hititas, en torno a Erli, tienen muy buenos barcos, buen alcance. Yamato tiene muchos puntos de golpe. Ahí en lo naval. Pero vamos, es que no hay nada como sacar los barcos antes que el resto. Es sencillamente insuperable, yo creo. Oye, ¿este pavo no se puede ir un poco más lejos a por la madera o qué? Está haciendo el puto notas. Vamos a ir a por la madera, porque cuanto antes plantemos un muelle, mejor. Si tardamos, malo. En fin, además, lo bueno de los minoicos es que aparte de ser una buena facción naval y tener también buenas granjas, más productivas, un 25% más productivas, estamos hablando de una facción de arqueros. Los mejores arqueros de arco compuesto, con más 2 de alcance. Que viene genial para, bueno, presionar regiones poco protegidas o defender muy bien las costas. Entonces, vamos a ver qué tal se va rifando por aquí. A ver, venga, dale, dale, dale a la madera. ¿Está atascado este pavo o qué le pasa? Vamos ahí. Bien, 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 bien. Entonces, ya con esto, creo que vamos a empezar a construir por aquí un muelle bien recogidito. Venga, 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 venga. Antes de nada, una casa. Que no se nos pare el tema de la población. Vamos, dadle vida. Vamos a ponernos por delante en tema de construcciones. Qué bellísima es la música de Age of Empires. Y eso que algunas tracks han sido reorquestadas de una forma en la que cambia también un poco la melodía, y eso no me gusta tanto. Pero hay muchas que, bueno, recogen la esencia al 100% y encima están, pues, remasterizadas, ¿no? Estamos con este Definitive Edition. Un juego remasterizado. Cuya base original es de 1997. Una gozada. Vamos a seguir dándole al alimento también. No nos vamos a olvidar. Pero siempre que podamos, a sacar pesqueros. Los buques valen un 30% menos con esta facción. Esto está muy bien para meterle más caña a la rama militar de lo naval, pero también a la económica. Luego encima, fijaos que es que es genial, porque si veis el árbol de tecnologías, tenemos incluso late game de barcos. Tenemos el destructor, o sea, brutal. Y eso que se presupone que los minoicos no eran una talasocracia, no gobernaban, digamos, los mares por el control de los mismos, sino que realmente establecieron un imperio, digamos, comercial muy poderoso. Sencillamente llevándose bien con la gente. Que a lo mejor sí tendrían flota, pero hay pocas indicaciones de que esta fuera realmente tan importante como para suponer la base de su existencia. Eran hábiles mercantes, hábiles marineros y... y buenos artesanos también. Y granjeros, es que lo tenían prácticamente todo. Pero centrado en la economía, ¿no? Luego ya, por supuesto, pues la isla de Creta, más adelante, pues sería famosa por sus arqueros cretenses. De donde creo que... Bueno, pues viene toda esta base, ¿no? De... De arqueros de arco compuesto con más de alcance en el juego. Vamos a plantar más muelles. Que no me fío yo. Venga, deja la carne ya y métete al tema de la madera. ¡Oy, va! El cocodilillo. No, no, pero el muelle lo primero. No os olvidéis. Luego ya si eso ya os meteré a más. Y bueno, ahora mismo quizás podríamos seguir sacando al leanos, pero lo que voy a hacer va a ser ahorrarme el alimento para pasar de edad. Bueno, aquí tiene que haber pesca por un tubo, ¿eh? O sea, si no es en islas, macho, ya me dirás tú. Vale, ahí ya estamos. 300 de alimento. Muy bien, vamos a por ello. Vamos, 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 vamos. Vamos a seguir explorando con esta reliquia el mapa. Si hubiese elefantes que cazar, vamos, estaría yo contentísimo con el descubrimiento. Y como siempre, metedle un buen pedazo de like y dejadme un comentario para saber que os mola o queréis a lo mejor ver en el canal. A todo esto, que sepáis que os estoy subiendo vídeos totalmente únicos, partidas exclusivas, bonus a la página de Facebook de Mayor ZT Gaming. Aunque también me tenéis en la página general de Mayor ZT en Facebook. Me tenéis en Twitter, en Facebook, en Instagram, todos los links abajo, en la descripción. Este pago estaba haciendo el vago, lo he dejado yo haciendo el vago. Vamos a construir casas. Vamos a comprobar que nadie esté haciendo el vago. Este un poco. Vamos. Tenemos que amor. En nada tenemos que empezar a sacar barcos de guerra. Aquí. Me están metiendo, ¿qué? Barcas mercantes para explorar. Qué bueno. No me lo esperaba yo. Espérate, vamos a hacer una visita. Ah, se ha pirado. Qué cabrón, qué cabrón. Oye, pues una barca mercante. Hostia, pues no sería una mala idea. Pero bueno, estamos en la edad de las herramientas. En nada, así que. Ya veremos a ver qué tal. Cuanto antes vamos a meternos un mercado. Eso es importante para las mejoras, para obtener madera más rápido. Tenemos granero, así que venga, mercado. En tres, dos, uno. Inmediatamente. Venga, vamos. Ahí está. Vamos a meter a toda la peña a por la madera. Muy bien, estupendo. O sea, madera, madera, madera. En un mapa de islas la madera es súper importante. El mapa está hecho para que tú controles el mar y de esa forma ganas a tu contrario. Si no controlas el mar, tú no vas a ganar la partida. Lo más probable, evidentemente. Bueno, para empezar, porque no vas a llegar a la isla enemiga, ¿no? Pero yo le doy más importancia a los recursos, a la pesca como tal. Vale, de momento vamos a intentar pillar una ventaja exponencial frente a nuestro contrario. Con el trabajo de madera. Para pillar madera más rápido y tener unidades de disparo que metan desde más lejos. Vamos a meter barquitos ya de guerra en alguno por aquí. Para que explore también. Madre mía. Suscribíos si no lo estabais. Bienvenidos a Mayor ZT Gaming. A los nuevos y a los de siempre. Aquí estamos dándole caña a tremendos clásicos, a juegazos. A veces no solo a clásicos, quiero decir. O sea, juego juegos muy nuevos, muy training también. Pero es que yo no juego algo porque sea nuevo, sencillamente. Juego algo porque es bueno. Entonces, hay juegos que pueden no ser tan nuevos. Bueno, este juego realmente es de 2018, ¿vale? Es un remaster. Pero el juego original, quiero decir, la jugabilidad, bueno, pues se viene heredando de tiempo atrás. Y es que es un maldito juegazo. Hay gente que me está pidiendo Age of Empires 2 también. Bueno, esperad, esperad. Quiero todavía explorar bien a fondo Age of Empires 1. Ya volveremos con el 2, por supuesto. Aparte de que deberían de anunciarnos Age of Empires 2 Definitive Edition pronto, mientras hablamos. Pues de momento estoy reventando a hostias la madera. Ahí bien. Vale, creo que voy a hacer una cosa. Voy a plantar con uno de estos al otro lado. Espera, 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 espera. Ah, vale, ya está la isla enemiga. Muy bien. Pues creo que me voy a venir por aquí. Voy a meter una pequeña colonia. Me acabo de encontrar... Ahí está, el muy enemigo. Y vamos a meter unos cuantos pesqueros más y luego ya barcos de guerra. Pero... ¡Oh, y va! ¡Qué lugar más bueno! ¡Cuánta pesca! Mira, aquí, aquí, aquí. Vaya pedazo de puerto me voy a mascar. Iba a decir cascar, pero mascar ha quedado muy bien también, ¿verdad? Vale, pues para que no hagáis el vago, aquí vais a estar pillando madera también. Y vamos a sacar un par de barcos de guerra por aquí. Otro más por aquí. O sea, voy a meter una flota ya. O sea, cuanto antes voy a intentar controlar el mar. Además, tengo muchísimo pesquero ya aquí y la pesca no es tan abundante como podría parecer. Vale. Venga, venga, venga. Vamos ahí. 94 de madera, ¿eh? Me cuesta cada barco. Y casas. Que no se detenga la población. En absoluto. Voy a hacer una cosa. Y esa parte de mi flota pesquera me la voy a llevar hasta aquí abajo, que van a hacer un mejor trabajo. Esta zona es más rica en peces. Pues eso, me estabais pidiendo mucho mapa de islas, porque suelo ignorarlo bastante. Realmente las islas me gustaban mucho de pequeño. Pero justo quizás no la juego, porque creo que hay algunos jugadores, hay alguna gente que no le gusta nada jugar en mapa de islas o las partidas de mapa de islas. Pero bueno, en la variedad está el gusto, así que os traigo un poco de todo, que creo que eso va a estar bien. Vale, 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 vale. Vamos a meter un cuartel por aquí cuanto antes. Mira, 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 la flota que le estoy metiendo. Es posible que él esté construyendo flotas desde algún otro lugar. No me creo que no esté controlando tanto el mar. Tampoco le llevo tantos puntos, además. Pero quién sabe. Todavía no estoy preparado para meter la siguiente época, pero ya meteremos la siguiente era dentro de nada. Creo que estaría bien hasta cierto punto no llamar quizás tanto la atención con una flota tan grande y reservar una flota en algún otro sitio, por aquí, por ejemplo. Que no pueda calcular cuántos barcos tenemos en juego ahora mismo. Vale. Muy bien, tremendo. Vamos a meter otra galería de tiro con arco por aquí. Los arqueros de arco compuesto me los voy a querer llevar, por supuesto. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ir por un lado con unos barcos y por otro lado con otros. Vamos a descubrir a ver qué tiene entre manos. Puede que le haya dado tiempo a pillar una flota, pero voy a intentar impedírselo. De todas formas, me voy a cerciorar de que tengo el control de los mares. Ya digo que me extraña. ¡Anda, mira! Vamos a ganar un poco de tiempo para el enfrentamiento. Vamos a reventar a los pesqueros. Vamos a reventar a los pesqueros. Y ahora los barcos de guerra. Ya sabemos dónde estar. Es que lo veía venir. Pero lo dicho. He estado ocultando parte de mi flota para que no sepa con cuánto vengo. Y así poder superarle. Porque siempre un enemigo va a intentar medir. Y va a crear las unidades según las vaya necesitando. Así que vamos a intentar poner esto a nuestro favor. Ahí está. Con una buena inteligencia. En el sentido de conocer lo que tenemos entre manos. Ahí está. Espero que siga luchando. Como tal, la partida ya la domino. Vamos a meter barcos a casco porro. Ya estamos en la edad de bronce. Y él no. Está ahora entretenido y sin poder sacar alimento del mar. Vamos allá. Vamos a intentar meter más por aquí. Chaval, ¿cuánto me vas a aguantar con un barco? Vale, bien. Ahora. Cuanto antes voy a querer mejorar mis barcos. Un poquito más. Eso sí, la madera casi me la he comido por completo. Pero bueno. A la mierda el muelle. Es posible que estuviese creciendo por algún otro lado. Vamos a mejorar a galera. Que eso le va a joder muchísimo. Vamos a necesitar más alimento, por cierto. Vamos a quitar tanto al leano que tampoco nos sirve de mucho. Ahí ya estamos. Y vamos en todo caso a ir explorando otras mejoras. Vale, bien. Aquí tengo muchísimos barcos. Es posible que esté pillando oxígeno en alguna otra zona. Vamos a movernos. Vamos a tomar la costa. Y en nada tendremos esa mejora de galeras. Ahí de guerra. Me gustaría que fuera más por la costa para ver qué está haciendo. Me extraña que no tenga más muelles. Si no, lo que voy a hacer va a ser sencillamente construir, invadirle cuanto antes. Mira, mira, mira. Aquí tiene más, aquí tiene más. Vamos, galeras. Estupendo. Vale, pues parece que controlamos el mar. Así que desde aquí ya podemos salir. Tenemos más alcance. Tenemos a tiro su centro urbano. Voy a meter un transporte. Y voy a meter a aldeanos, que es lo más jodido que te puede meter en un transporte. Porque lo que voy a hacer va a ser construir la base desde aquí. A ver quién es el guapo. Que me quita de ahí. Que me saca de ahí. A todo esto. Tengo a la población al máximo. Tú, por favor. Y aquí, como no estoy pillando ni siquiera granjas, pues mira, construye ahí sin parar y fuera. ¿Alguno haciendo el vago? Venga, todos por aquí. No os olvidéis nunca de la economía. Hay que asegurar la partida en todo momento. No quiero que me la líen. Así que vamos a mandar también por aquí unos cuantos barcos. Para explorar. Vamos a controlar. Vamos a dominar toda la costa. Vamos a ver si puede pasar a bronce sin aprovechar los recursos marítimos. Sería muy raro. Pero bueno. Vamos a verlo. Siempre os he dicho que es muy importante el tema del mar. Porque te permite crecer exponencialmente desde el principio. Pero claro, aquí es que encima es evidente. O sea, el recurso está directamente en lo azul. Vamos a meter a estos en el barco de transporte. Pero por aquí, por el amor de Dios. Vamos, vamos, vamos. Por favor, tío. Ya está. No he metido ni a cinco. He metido a cuatro. Pero me sobra. Tengo oro, tengo alimento. Vamos a sacar arqueros de arco compuesto. Vale. Un poquito más de oro me vendría bien. Porque madera tengo un huevo ya. Vale. Vamos a desembarcar aquí. No creo que ni me vean. Vamos con el día D. Ahora vamos a por las mejoras de los arqueros. Armadura. Y de momento nada más. El resto no nos es necesario. Me pregunto qué estará haciendo. Porque es que no se puede mover. Tiene el centro urbano aquí. Estará caeciendo hacia adentro. Estará haciendo tiempo. Estará con granjas. Vamos a meter todo esto. Voy a intentar pasar a hierro. No creo que me pueda estar viniendo por ningún lado en concreto. O sea, no me lo imagino ni escapando ni yendo por ningún otro sitio. Voy a descubrir todo esto por si acaso. Ah, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero, honderos, cuidado. Vale, bien, bien, bien. Madre mía, le he dejado en la segunda edad. Y está en la inmundicia. Lo que me falta es territorio. No, de casas no. Voy más o menos bien, realmente. Vamos a hacer una cosa. Un muro. Mira, mira, mira cómo se va. Se está replegando. Voy a dejar que sobreviva. Me da igual. Tengo la partida bajo control. Es imposible que la gane. Estoy montando aquí marinador. Ciudad de vacaciones, chaval. ¿Cómo vuelan estos mapas, tío? Porque son como muy caribeños, tío. No sé por qué. Eso que supuestamente esto no podría ser el Caribe. Porque no hay ninguna facción así mesoamericana en el juego. Ah, tío. Es que si entra por él, le destrozó la vida. Vamos a por el oro. Vale, vamos a construir un centro gubernamental. También aquí. Le voy a colonizar la cara. Hostia, taller de maquinaria. En la vida he utilizado el multijugador. Yo creo que casi. Este juego... Ah, mira, torres. ¡Qué gracioso! Pero, chaval, tú... ¿Pero tú qué te has pensado que...? Pero, chaval. Chaval, chaval, chaval. Vamos, vamos a tener unas palabras. Ahora es cuando dirá. ¿Pero cómo es posible que mis torres no lleguen a poder a esos arqueros? Vaya, vaya, vaya. Pues nada. Tío, es que míralo. Se ha hecho un muro de casitas. ¡Qué guapo! Ha metido todo en la roca, el cabrón. Bueno, pues nada. Alimento en breves. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Eso es. Ah, coño. Más edificios. Joder. Así que con esto ya estoy ganando. Tampoco me hace falta más. Vamos a meter un templo. ¿Por qué? Porque puedo. Oye, si le convierto... Pueden ser unas gracias. Unas risas. Se me ha muerto un arquero porque estaba paseando el tío por ahí. Este gameplay se debería de... De llamar... Déjalo, está muerto. Déjalo, ya, déjalo. Está muerto, ¿no lo ves? Mía, mía, mía. Fusilamiento. Y podría hacer un ejército de arqueros aún más tocho, pero... Pero no quiero. Vale, bien, 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 bien. Esa edad del hierro. Que se note, por favor. Mira mis arqueros. Mira, mira este. Se cree Superman. Anda, vuelve aquí. Que vas a morir. Tenías lo que te merecías. Por gilipollas. Bueno, pues nada más que añadir. Yo es que quiero ver trirremes. Entonces... Voy a avanzar a la del hierro solo por eso. Mira, mira, mira. Ahí están estos. Están recogiendo más roca. O sea, este tío... Es el típico... Que dice... Venga, vamos a solucionarlo todo con torres. Que es un poco lo que me gustaría hacer a mí, ¿no? Pero yo sé que las torres no valen para todo. Venga, 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 venga. Ese hierro, ese hierro. Vamos. Las catapultas. Ahí de regalo. Hacen más daño mis arqueros que las catapultas. Pero vale. Realmente hacen más daño las catapultas. Pero el rango... Wow. Mira, mira. La fuerza de trabajo que tiene el tío, ¿eh? También es cierto que no se la ha raideado. Porque me da igual. Me da igual cuántas torres construya. Sé que no le va a servir de nada. Mira, 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 mira. O sea, me mata arqueros porque los arqueros se acercan solos. Y dicen, quiero morir. Y yo les digo... Venga, vale. Todo tuyo. ¿Qué tal ejes, cabrón? Vale, ya estamos... Ahí a por el trirreme. Y en la de hierro. Para que veáis. Que luego muchos me decís... Oye, mayorcete, quiero más partidas en la de hierro. Déjale vivir y... Y... Cárgate en la de hierro. Pues toma. Aquí tenéis. Es que aquí merecía la pena, pero por eso, porque tenemos trirremes. Qué bonito todo, qué bonito. Mira qué precioso, mira qué precioso. Como me quedan los barcos y todo. Por favor. Un like, un pedazo de like. Una casa. Es que no le queda nada. Y está guardando ahí la reliquia, como que nadie me la quite. Vale, vale, vale. No voy a por él, porque... Quiero mis trirremes. Como se rinda ahora, sin sacar yo trirremes, voy a su casa y le mato en la vida real. ¡Vamos, catapulta! ¡Ay, voy, voy! Vale, trirremes, trirremes... ¡Uuuh! Mira, mira, mira. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Qué bonitos que son. Qué bonitos que son. O sea... Dejaos de gatos. Quiero que mi mascota sea un trirreme. A partir de ahora, la mascota del canal. Junto con el oso. ¡Uy! Tendrán que competir. El trirreme y el oso. Muy bien, pues ahí está. Se ha reviado finalmente. ¡Madre mía, chaval! Vaya pueblo apocalíptico que le quedaba aquí. Me imagino este almacén como la choza del jefe, ¿no? En plan, con sus filetes. Y los demás trabajando por él. ¡Madre mía! El poblado chabolista que estaba sobreviviendo al Imperio Minoico, chaval. Mira, 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 mira. Bueno... Qué gozada. Pues nada, mapa de islas. Duelo naval. Me lo estabais pidiendo. Ya vendré con más, por supuesto. Y lo dicho, os espero en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Con mucho más. Os voy a seguir subiendo videitos bonus por allí. Así que nada, espero que lo gocéis. Me ha metido mucho miedo esta barca mercante. Se la pillé y digo yo, joder, ¿y estará buscando ahí por el mapa? No se me había ocurrido escautear con una barca mercante. Pero empecé a guerrearle. Le he derrotado un puerto. Y cuando he pensado que podría estarse sacando más, he ocultado parte de mi flota. He ido a otro lado, le he encontrado, le he reventado con la flota oculta. Y ya hemos dominado el mar y no tenía nada que hacer. Ha sido desembarcar, construir unas cuantas galerías y pasar todos nuestros recursos para que conformaran un ejército de arqueros cretenses. Una catapulta de regalo más que nada por el show. Más que por ninguna otra cosa. Vamos a ver esas estadísticas. Historia. Uff, ha dolido, ¿eh? Había algún momento ahí, lo he dicho, la lucha de barcos, que al principio ha molado. Pero nada, espero que os haya gustado. Metedle un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!